Busca la casa, Monse, porque ahora te la pueden golpear, porra! Busca la casa! Dale para allá, Monse! Busca la casa! Allá viene el rey! Este es el papá de los tomates! A ver! Aquí está la pelea! Ahí está la pelea del Taipán! Taipán no perdona! Taipán es el que domina aquí! Vea la bronca que se va a dar! Vea el Taipán! Vea el Taipán, se agarra con él! Se agarra con el látigo negro! Véalo! Vea que tope tienen esos toros! Ah, mire! Se golpeó el toro! Vea como quedó! Del golpe de la cabeza! Vea como quedó Taipán! Quedó loco! Quedó medio loco! Vio! Que tope para esos toros! Vio como pegaron esos toros de fuerte! Yo tengo que cuidarme acá! Bueno! Es una cosa! Yo tenía tiempos! Entonces era algo así! Pero no me puedo arrimar mucho! Porque se pueden golpear! Pero tamaño golpe se pegó ese Taipán! Con ese látigo negro! Ahí está! Yo tengo que cuidarme que no me golpeen! Ya lo corrió al látigo negro! El Taipán es el que domina acá! No le aguanta la entrada a ese toro! El... ¿Cómo se llama? El... El... Ay! Pucha! Este amenaza! Les voy a decir una cosa! Un toro así! Como pegaron de frente! Se puede matar! Realmente pueden perder la vida! Se pueden desverebrar!